Y ep jugones, muy buenas a todos, soy Yaku y aquí estamos con Aborion, con nuestra serie de guías de Aborion y en este caso nos vamos al tema del mapa galáctico. El mapa galáctico es bastante sencillito, no tiene mucha cosita, ¿vale? Simplemente, nosotros estamos donde está el cuadradito verde que parpadea, ¿vale? Aquí lo tenemos, es donde está nuestra nave principal. Luego, los cuadraditos verdes, ¿vale? Los marcos verdes interrumpidos, como este, como este de aquí, como este de aquí, como este de aquí, es donde tenemos algo, ¿vale? Tenemos una estación, generalmente. Aquí tenemos una mina de oro, aquí una mina de agua, aquí tenemos copper mine, tenemos el cracero, ¿vale? También nos sirven, esto es una factoría, el jet test, una nave, ¿vale? Cualquier cosa que tengamos nuestra, mina, factoría o nave, nos lo va a marcar con este simbolito, con este recuadro verde. Luego tenemos, en cuanto a los puntitos, hay puntitos que son verdes, hay puntitos que son como lilosos y hay puntitos que son amarillos, ¿vale? Luego tenemos también otras tonalidades que eso depende de la facción, ¿vale? En los puntos verdes, básicamente, es que ahí hay estaciones. Hay estaciones de lo que sea, ¿vale? En este punto verde, por ejemplo, pues tenemos un biotope. En este verde de aquí tenemos una mina de cobre, un colector de gas, etcétera. Simplemente todo esto es que hay estaciones de algún tipo, como este de aquí, aunque no los tengamos conocidos, ¿eh? Este que tenemos participando por aquí, todo esto son estaciones o que ya hemos visitado o que detectamos que ahí hay. Luego, ¿qué más tenemos? Los puntitos lilas son sitios y sectores que ya hemos visitado. Bueno, falta decir que cada cuadradito de aquí, cada cuadradito del mapa, es un sector entero, ¿vale? Fijaos que el mapa es telita de grande, ¿eh? Fijaos, ¿eh? O sea, es acojonante. Pues son, los lilas son sectores que hemos visitado, pero que no hay ningún tipo de estación. Ojo, no hay estaciones. Puede haber asteroides, puede haber otras cosas, ¿eh? Pero no hay estaciones. Luego tenemos los puntitos amarillos. ¿Veis aquí que hay un pulpito para adelante amarillo? Esto es por un módulo que tenemos, que es de detectar masas ocultas, ¿vale? Que no se sabe lo que es. Pues, según el radio que tenga nuestro sistema que le hayamos puesto, pues nos alcanzará más o menos. Pero bueno, simplemente son cosas que hemos detectado que, ojo, que ahí hay algún tipo de masa de algo. Pueden ser naves, pueden ser estaciones, lo que sea. Cualquier cosa. Luego tenemos, a ver si tenemos aquí, tenemos un signo de exclamación. Este signo de exclamación, esto es que ahí hay alguna señal. Hemos recibido una señal de ahí, una señal de socorro. Y pasa algo. Lo que pasa es que, ojo, puede ser cualquier cosa. Puede ser una señal simplemente que sea una nave que está en peligro. O simplemente un engaño y que sea una emboscada de piratas. O puede ser un cementerio de naves. Pueden ser muchas cosas estas exclamaciones. Y aparte, ojo, que hay unas misiones principales que iremos descubriendo pistas en algunos casos. Y todos serán señales de estas que tenemos aquí. Muchas veces los tenemos anotados en el log de misiones. Luego tenemos esto que nos rodea, que es azul liloso, ¿vale? Que nos rodea. Que llega hasta dos hexágonos. Dos cuadraditos, perdón. Es nuestro radio de salto. Nosotros podemos saltar, desde donde estamos, podemos saltar directamente a cualquier cuadrado que esté dentro de este. O sea, podremos saltar a este, a este, a este, a este, todos estos, ¿vale? Todos estos de aquí, cualquiera, podremos saltar directamente. En el tutorial ya os lo dice, ¿vale? Simplemente, clic derecho en el sector, entrar las coordenadas para que empiece a calcular la navegación. Y cuando esté preparado, le damos al espacio apuntando hacia la dirección del salto. Y listo, y saltamos. ¿Vale? También nos deja copiar coordenadas. O postear las coordenadas de este sector en el chat. O entrar unas coordenadas manualmente para ver rápidamente dónde están si tener que ir buscando. Y en sectores donde hay cositas, puedes además añadir una nota. ¿Vale? Donde hay estaciones, puedes añadir una notita. Solo en estos, ¿eh? En los demás, todavía no. No sé por qué, porque estaría bien que lo pusieran, porque, oye, nunca estaré más. Pero te puedes poner notitas para ponerle. Y luego, finalmente, tenemos las rayas, ¿vale? Diferentes tipos de rayas. Tenemos dos tipos de rayas. Tenemos las rayas cortitas, ¿vale? Que tienen una distancia más o menos corta, ¿vale? Son estas rayas lilas que van de algunos sectores con estaciones a otros sectores con estaciones. Este, por ejemplo, va hacia aquí, pero aún no hemos llegado, no hemos descubierto el final. Pues son saltos, ¿vale? Son portales, ¿vale? Portales como este de aquí, por ejemplo. Esto es un portal. Si le hacemos clic, veremos que este portal nos dice en qué dirección va, ¿vale? Nos lo pone al principio del portal. Nos dice ENE Gate to Empowering Honor 2, ¿vale? Empowering Honor 2 es al sector al que se dirige. Y la dirección de este portal es que va este-noreste. Por eso ENE. Si vamos al mapa, si queremos venir aquí, pues aquí lo vemos. Este es la dirección. Este, noreste. ¿Vale? Es hacia dónde va este. Luego si vemos uno que ponga, pues seguramente pondrá sur-sureste, ¿vale? Seguramente. Pues vendrá para aquí. A ver dónde tenemos otro. Ahí tenemos otro. Este se dirige al norte. Y por ahí tenemos otro, que este es el sur-sureste, que es el de abajo. Vemos que hay tres rayas, por lo tanto hay tres portales. Y luego veréis que hay unas rayas que son mucho más bestias. Como esta raya de aquí, que va a tomar por culo. O esta raya de aquí, que va a tomar por culo. Estos son agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son para irte a otra punta del mapa. Totalmente. ¿Vale? Vemos aquí que esto nos lleva básicamente a un sitio totalmente nuevo. Generalmente siempre son línea al exterior, ¿eh? Generalmente. Esto se hace para que si estás en multiplayer, por ejemplo, pues puedas ir rápidamente a zonas donde hay otro jugador que en el que quieres encontrarte o lo que sea. Que está bastante bien. Luego tenemos los colorcitos de los sectores. Los colorcitos de los sectores, veis que aquí casi todos son verdes. Pero luego aquí hay unos rojos, aquí hay unos un poco más oscuritos, aquí otros un poco más oscuritos. Esto es la relación que tenemos con las facciones que controlan esos sectores. Si está este verde, quiere decir que nos llevamos de putísima madre. Y a la que se va oscureciendo y llegando a lo máximo que es rojo, pues la relación es que van peorando. No es tan buena, ¿vale? Hasta el rojo, que es que simplemente básicamente somos hostiles totalmente. Así que sus naves nos aparecerán en rojo y será ataque directo. Directamente. Lo mismo pasa con los puntitos que son de un color más oscurito. Como este que es rojo, significa que aquí hay una estación. Pero ojo, una estación controlada por una facción con la que no nos llevamos nada, nada bien. Igual con todos estos otros que son de unos colores tirando osculos, ¿vale? Siempre el verde, tanto en estaciones como en sectores, es muy buena relación. Y luego a la que se va oscureciendo es que la relación es peor, tanto en sector, en color de sector, como en color de estaciones. Y nada más, esto es todo lo que tenemos en el mapa. Luego, estas zonas de aquí son zonas infranqueables, que no podemos pasar. Por lo tanto, hay que ir esquivándolo de la manera que sea. Sobre los portales, hay que decir que los portales hay que pagar una cuota para pasar por ellos, ¿vale? Es una manera de como pagar la seguridad que tienes de pasar de un sector a otro lejano sin encontrarte con nada. Uy, me están atacando piratas, pobrecicos. Bueno, a medias. Este de aquí, el otro parece que está atacando la estación, el hábitat. Bueno, pues hay que pagar una cuota. Esa cuota varía dependiendo de lo bien que te lleves con esa facción. Por ejemplo, yo, esta facción donde estoy ahora, estoy al máximo. Por lo tanto, la cuota, si os fijáis abajo a la derecha, aquí, veis que el fee, que es la cuota que hay que pagar, es cero dólares. Cero créditos. Eso es porque tengo la relación máxima. Por lo tanto, no me cuesta absolutamente nada utilizar los portales para moverme rápidamente de un lugar a otro. Eso es genial. Está muy bien para ir rápidamente hasta que no tengas mejorados los hiperdrives y puedas hacer saltos muy bestias. Y ya está. Ahora sí que ya está todo lo que tenemos en el mapa. Bueno, luego finalmente, evidentemente, tenemos la zona central. Esto es la zona central del mapa. Que esto, ojo, que es lo más peligroso que tiene el juego. De hecho, el objetivo es llegar a la parte central con una flota de unas cuantas naves para hacer, habiendo hecho unas misiones, trayendo unos artefactos, etc. Pues en la parte, esta es donde están los mejores materiales abiertos, es donde está lo mejor de todo. Pero, ojito, porque tiene algún intringulis, lo que pasa que esto tampoco os lo voy a desvelar porque es mejor que lo veáis, porque es la parte final, entre comillas, del juego. Pues nada, espero que os haya gustado. Ya iremos actualizando las guías a medida que vayan sacando nuevas versiones y cambien cosas de temas concretos. Y nos vemos con más cositas. Hasta luego.